La Federación de Nicaragua llegó al país para enfrentarse este miércoles al combinado boliviano. Tienen previsto trabajar en la ciudad de Santa Cruz, previo viaje a Yacuiba. El representativo de Nicaragua se encuentra en territorio boliviano para afrontar el amistoso ante el seleccionado nacional. El cuadro dirigido por Henry Duarte llegó con su capitán Juan Barrera, que no fue de la partida en el encuentro que jugaron ambas selecciones en Managua. Yo le agradezco mucho a la Federación Boliviana que ha aceptado este par de partidos contra Nicaragua, porque militamos realmente en la misma contra selecciones de nivel. La delegación de Nicaragua cuenta con 20 futbolistas de los 28 que fueron convocados para jugar sus partidos amistosos. Venimos aquí a hacer un buen partido, son partidos de preparación para nosotros y para ellos, entonces vamos a encararlo de la manera que se debe. El partido allá en Nicaragua no fue malo, realmente tuvimos oportunidades, creo que ellos tuvieron dos oportunidades, aprovecharon una, nosotros tuvimos tres, cuatro, no aprovechamos ninguna y esa es la diferencia, así que acá esperemos estar más finos en la ofensiva y en la defensiva estar concentraditos.